... Arranca la operación de Sollino, el plan de limpieza integral de Lorca que recorrerá los barrios y pedanías este verano. Se centrará en los contenedores, plazas, calles, zonas de hoja y en las que están manchadas por orines. En Águilas, más de la mitad de los pacientes en lista de espera que recurrieron a la Plataforma en Defensa de la Sanidad han conseguido una cita en plazo razonable. Siguen prestando servicio en la Casa de la Cultura. López Miras se compromete a tomar las primeras medidas del nuevo mandato antes de finales de mes. Apela a Vox como socio frente a determinados acuerdos y pidió a la formación que permita su investidura. La primera votación será mañana. El escritor Lorquino Andrés Porlán recogía recientemente el primer premio del concurso de relatos Marbella Activa. Y no es el único galardón que atesora. El alcalde de Lorca le ha recibido en el consistorio esta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Arranca la operación de Sollino, el plan de limpieza integral de Lorca, que recorrerá los barrios y pedanías este verano. Será un complemento del servicio diario habitual. De esta forma, según ha explicado el alcalde, se intensificará el uso de la fregadora, sobre todo en el entorno de contenedores, papeleras y zonas afectadas por orines. También se reforzará el servicio de baldeo en las principales calles y plazas. Y en las zonas de hoja se intensificará el paso de barredoras y soplantes, además de acometer los desbroces necesarios. Estas tareas comenzarán en el barrio Apolonia y se extenderán de forma lineal hacia todos los puntos del casco urbano, empleando de dos a tres días en cada barrio. Además, se ha contratado un servicio especial para el lavado de los contenedores. El baldeo, el fregado y el desbroce también llegarán a las pedanías. Cuando finalice la operación de Sollino, el objetivo será mantener la ciudad limpia. El ayuntamiento quiere aumentar un 10% la plantilla de Limusa, entre otras medidas. Incrementar exponencialmente la plantilla porque hay servicios donde falta personal y lo vamos a contratar lo más rápido posible y, sobre todo, también vamos a hacer un plan para analizar si efectivamente la maquinaria de que disponemos actualmente es la adecuada y cuáles son las necesidades para la nueva adquisición de maquinaria. Lo que no podemos dejar, lógicamente, una vez que finalicemos esta operación, hay que hacer una labor de mantenimiento y vamos a intensificar también las campañas de concienciación de la ciudadanía. Refuerzo del control de las garrapatas en Lorca para evitar su proliferación. Un proyecto europeo en colaboración con la comunidad y el ayuntamiento estudia la transmisión de enfermedades a través de ellas y también de mosquitos y chinchas que suelen actuar contra conejos, gatos, perros, ratones o jabalíes. El ayuntamiento, en este caso, es el encargado de tomar las muestras en las intervenciones que se realizan en el centro de acogida y cuando se recogen animales muertos. En cuanto a su afectación en humanos, quienes están en contacto directo con animales o practican actividades en plena naturaleza, tienen un mayor riesgo de sufrir su picadura. Si se produce, debemos retirarla con unas pinzas o con unos guantes finos, eso sí, de forma lenta y meticulosa. Conviene, además, observar si durante los próximos días aparece fiebre o alguna erupción en la piel. En Águilas, más de la mitad de los pacientes en lista de espera que recurrieron al asesoramiento de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública han conseguido una cita dentro de un plazo razonable. Es el caso de una persona que llevaba un año esperando para obtener una cita tras cursar una reclamación, recibió la llamada dos semanas después. Ejemplos como este, dicen desde la plataforma, demuestran que existe la posibilidad de reprogramar las visitas por esa vía. El servicio de atención sigue abierto en la Casa de la Cultura de Águilas los martes de 11 de la mañana a una y media del mediodía y los jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche. Además de apoyar las reclamaciones, la plataforma recoge de esta forma las carencias del sistema sanitario para poder luego planteárselas al consejero de Salud o al presidente regional. Y lo contábamos esta semana, en Lorca una decena de estudiantes de secundaria han participado en la terapia grupal psicológica de la Federación de Mujeres. Los resultados son muy positivos y el objetivo es continuar en otros institutos. Vean. La Federación de Organización de Mujeres de Lorca detectó en un estudio unos datos preocupantes en relación a la salud mental de los jóvenes. Llevamos un par de años haciendo encuestas anónimas en las que les preguntamos si se autolesiona. En una muestra de 250 alumnos y alumnas, el 39% nos dijo que sí. Estos datos crearon la necesidad de realizar el proyecto EFIBOS. Nos dimos cuenta de que había que implantar un proyecto de terapia grupal en los institutos. Doce alumnos de un instituto han participado en terapia grupal durante seis meses junto con una psicóloga infantojuvenil. Y los resultados, un poco por ya acotar un poquito, han sido súper buenos. Una remisión casi total de conducta autolesiva de los chicos y chicas que decían que se autolesionaban, casi total. Tras el éxito de este proyecto piloto, se pretende continuar con él y llevarlo a cabo en más institutos. Estamos siempre buscando financiación no solamente búliga sino también privada y estamos esperando respuestas. Dependen de la financiación para poder ejecutarlo. El alcalde de Lorca se ha comprometido a continuar con la subvención. Tenemos Pilar que seguir desarrollándolo en los próximos años y en ese aspecto vais a contar, lógicamente, con todo el apoyo de la corporación municipal. Desde este miércoles se puede solicitar la ayuda para opositores, que puede ser de hasta 7.000 euros. Esto permitirá a los estudiantes centrarse en el estudio y no tener que compaginarlo con un empleo. El Gobierno de España ha aprobado un programa de becas para opositores. Estas becas ya se pueden pedir de forma telemática a través de la web del Instituto de Estudios Fiscales, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Me parece una buena idea porque estamos un poco abandonados, en ese sentido, los opositores. Se ofrecen ayudas de 7.000 euros para opositores que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, no recibir otras ayudas o subvenciones y estudiar la oposición en un centro especializado o con uno o varios preparadores. Somos opositores y los trabajos que podemos tener, lo que se intenta es que sea el menos tiempo posible para estudiar en pleno aécto. Gracias a las becas, los opositores que las disfruten podrán centrarse en su objetivo sin tener que trabajar a la vez. Sí, porque al final el trabajo que tengo es precario, al final es un típico trabajo que sacas poco dinero y creo que sí me vendría bien la ayuda. Estas ayudas van dirigidas a opositores de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado adcritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estoy de acuerdo con este tipo de ayudas o este tipo de subvención para los opositores y si se puede ampliar o alargar para otro tipo de cuerpos, pues sería perfecto. El plazo para presentar la solicitud está abierto hasta el próximo 19 de julio. Fernando López Miras, el candidato a ser investido presidente de la Comunidad, se ha comprometido este jueves a tomar las primeras medidas del nuevo mandato antes de finales de mes. El líder del PP ha planteado su programa de gobierno en la Asamblea Regional para obtener su confianza en la primera votación que tendrá lugar este viernes. Entre las prioridades del candidato destaca la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios, mil trabajadores más en el sistema educativo o la financiación de las cotizaciones para aquellos autónomos que contraten a un trabajador de forma indefinida. Durante su discurso apeló a Vox como socio frente a determinados acuerdos y pidió a la formación que permita su investidura. El Partido Socialista de Lorca pide al equipo de gobierno local que amplíe la red de salas de estudio 24 horas a las pedanías. Durante el mandato socialista se pusieron en marcha las de La Viña, San Cristóbal y la Plaza de Libreño. En total 120 plazas destinadas al estudio que prestan servicio ya a más de 800 usuarios tras una inversión cercana a los 125.000 euros. El concejal José Ángel Ponce recuerda que cumplieron así con una demanda histórica de la juventud que además de estas tres salas tiene a su disposición otras con horario limitado habilitadas en el Centro de Recursos Juveniles M13, en el Centro Cultural y en la Biblioteca Pilar Barnés. Ahora los socialistas demandan que el servicio llegue a otros puntos de Lorca como La Olla, Zarcilla de Ramos o La Paca. Nuestra prioridad también para que el servicio sea lo más ventajoso posible es priorizar por aquellas pedanías que tengan mayor número de población para que, como digo, sean más los estudiantes que se beneficien y que también sea un reparto de forma estratégico. En ese sentido, ya que teníamos previsto, por ejemplo, llevar este servicio a pedanías como La Paca o Zarcilla de Ramos que son dos de las pedanías de las tierras altas que tienen mayor población y que también tienen una aplicación quizás más estratégica. También otra de las pedanías que se tenía previsto que fuesen una de las primeras era la pedanía de La Olla. También era un compromiso de Diego José Mateo, de nuestro equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Lorca anuncia la tala urgente de un olmo siberiano de la Alameda Rafael Méndez. El ejemplar, que ha sido atacado por un hongo en el cuello y las raíces, se encuentra en avanzado estado de pudrición y descomposición. El temor ahora es que pueda caer en cualquier momento sobre alguna de las tres casas colindantes, sobre un peatón o incluso al paso de cualquier vehículo. El servicio de parques y jardines retirará el olmo esta semana y lo sustituirá por otro de la misma especie. Los vecinos de la zona, conscientes del riesgo, afirman que el árbol lleva décadas ahí y tiene un tamaño considerable. Cuando hay un peligro, no solamente para la casa o para los peatones que puede matar, sino mis nietos y mis sobrinos que juegan por aquí, que encima es que los matan. Entonces, si el árbol no está en condiciones, hay que quitarlo. Aprovechando las vacaciones escolares, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ejecutará obras de mejora en todos los colegios. Está previsto pintar aulas y espacios exteriores junto a otros trabajos de albañilería. También se van a revisar persianas y otros elementos de cerrajería y fontanería. Lo mismo se hará con el sistema de calefacción y los desagües, que serán puestos a punto para el invierno y para posibles lluvias. Además, la Consejería de Educación instalará un ascensor en el Colegio Sagrado Corazón y además está trabajando en la redacción del proyecto para cubrir las pistas deportivas del Colegio Asunción Jordán. En cuanto al Instituto Rambla de Nogalte, la Consejería destinará una partida para remodelar los aseos. El escritor lorquino Andrés Porlán recogía recientemente el primer premio del concurso de relatos Marbella Activa y no es el único galardón que atesora. Ha sido recibido formalmente por el alcalde de Lorca esta mañana en la Sala Noble del Consistorio. Porlán, que actualmente trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura, es licenciado en Filología Hispánica con el Certificado de Aptitud Pedagógica. Ha sido articulista en siete medios de comunicación y conferenciante en distintos centros educativos de la región, bibliotecas y también en diversas jornadas educativas. A lo largo de estos últimos tres años ha ganado el Certamen Nacional María Agustina, el Certamen Literario de Joaquín Lobato de Vélez Málaga y el de Narrativa Breve de Villa de Saks. También quedó segundo en el de Clara Campoamor del Retiro. El autor ha mostrado su agradecimiento y ha reconocido que Lorca vive una época de gran desarrollo literario. Cuando a uno lo invitan a venir a su ayuntamiento, a su ciudad, pues viene agradecido, viene contento, porque al final cuando uno escribe y consigue algún premio, como estoy teniendo la suerte últimamente, de que en algún sitio algún jurado considere que mi obra son las mejores, pues sobre todo lo que hace uno cuando va allí es hablar de su tierra. Al final sí creo que Lorca vive un buen momento en lo literario, no por mí, evidentemente, vive un buen momento porque hay gente ahí como Juan de Beatriz, hay gente como Pepe Pérez Muelas, que ha anunciado también que va a publicar próximamente un libro, hay gente también como Inma, con sus libros de poesía, hay gente muy buena escribiendo, no por mí, que al final soy el que menos escribe o el que menos publica o el que menos se da a conocer. Yo lo que le voy a pedir también a Andrés, que actualmente también es profesor de literatura en un instituto lorquino, que siga escribiendo, que siga incrementando su producción literaria y que siga, por lo tanto, llevando el nombre de Lorca por toda España y esperemos también que en el futuro por el mundo entero. Lo dejamos aquí, se quedan con los deportes de la mano de José Ángel Ayala. Adiós. Adiós.